¡Hola, mis chocolates hermosos! Espero que se encuentren súper bien y para aquellas personas que aún no me conocen y no han visto mis videos, pues déjenme decirles que yo soy Nuel Limar y nuevamente bienvenidos a mi canal. Señores, bienvenidos a un nuevo video de mi sección de reacciones, un video de sus sugerencias. Nada más y nada menos, vamos a reaccionar a Cecia Sainz, por ti ya no. Así que voy a comenzar con los saluditos, voy a saludar con muchísimo amor y un fuerte abrazo a Sharine Suat, a Razreina, Ronald Lour, Emir Venegas y Luis Onofre. Muchísimas gracias por comentar mi video anterior de reacciones y si tú quieres un saludito súper especial, no dudes en comentar este video de reacciones para que seas saludado en un próximo video. Así que sin más habladera, vamos a comenzar. Ok, la primera impresión que tengo de Cecia Sainz es que me gustan muchísimo esos colores que usa, me gusta ese fucsia en sus labios con ese vestido espectacular y sobre todo ese cabello que la caracteriza tanto, me encanta muchísimo, me encanta, me encanta, sigamos viendo. Ya podemos observar el segundo outfit en tan solo 15 segundos, me gusta, seguimos viendo ese color fucsia, pero en esta oportunidad vemos como una chaqueta de color verde fosforescente con fucsia y vemos otra escenografía. Para aquellas personas que no saben quién es Cecia Sainz, pues les comento, Cecia Sainz es una chica hondureña, tiene tan solo 23 años si no me equivoco y fue ganadora de la academia en el año 2022. Así que a ella le dicen la leona hondureña por su cabello. Entonces, bueno, si estoy confundida, déjenmelo saber abajo en los comentarios porque ustedes saben que nosotros somos una comunidad que aquí lo sabemos todo. Así que continuemos con este video. A veces no te entiendo, debí hacer primero un curso para entender tu forma de pensar. Ajá, ajá, ¿qué pasó allí? Continuemos. Para entender tu forma de pensar. Qué lástima. Me gusta como que esa coquetería que ella le pone en el video y ese ritmo me gusta bastante de Cecia. Chicos, les recuerdo que yo siempre coloco los videos originales de los cantantes a los cuales yo reacciono. Los dejo abajo en la descripción para que ustedes vayan a reproducir, para que ustedes vayan a darle like y por supuesto a apoyar. Así que apoyemos en esta oportunidad este video, por supuesto, y el video de Cecia Sainz para que se siga reproduciendo. Hasta ahora yo creo que ya lleva dos millones de visualizaciones en tan solo dos semanas. Así que sigamos. Hay algo que me gusta de este video y me hace parecer, no sé si estoy equivocada, pero hay en los videos. No he reaccionado a Kenya Oz, pero con respecto a los videos de Kenya Oz, hay como que un parecido, no parecido de voz ni nada de esas cosas. O sea, cada quien tiene su personalidad y su forma de cantar. Me refiero como a ese ritmo, ¿saben? Que es como una canción suave. No sé si estoy equivocada, pero sí me parece como que tiene, no sé, en cuanto al video y en cuanto al ritmo, como ese parecido. No lo sé. Díganme ustedes. Sigamos viendo. Un rato curioso que estoy segura que de repente no sabías de Cecia Sainz. ¿Sabías que ella ganó un concurso con tan solo cinco años de edad? Oh my God. Yo me quedo de verdad en shock. Sí, con cinco años de edad ella ganó un concurso con la canción La Mochila Azul. Oh my God. Si ustedes tienen ese video, déjenmelo por abajo en los comentarios, en la descripción. Pónganme el link, no sé, porque me gustaría reaccionar a ese video cuando ella estaba chiquita. Ay, me encanta, me encanta. Sigamos, sigamos. Recuerdo que si te está gustando este video no olvides regalarme un like, por supuesto, eso me ayuda muchísimo con respecto a este video. Así que regálame un like abajo y suscríbete. Sigamos viendo. Por ti ya no creo en los tipos buenos, aunque parezca un 10, yo no lo quiero. No me ilusiono de nuevo, caramba. Todas las canciones de todos los cantantes de los cuales hemos reaccionado, todas las letras han estado fuertes, señores. Pero me han gustado muchísimo. Y bueno, continuemos con Susia Sainz. Ustedes saben que yo no canto bien, ¿no? Yo soy buena es en la actuación, chicos. A mí me encanta la actuación. Pero ustedes saben que aquí yo me divierto muchísimo. Y bueno, sigamos reaccionando a Susia Sainz. No te entiendo, debía ser primero, un curso para entender tu forma. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta a Leona Hondureña. A mí, mamá. Por ti ya no creo en los tipos buenos, aunque parezca un 10, yo no lo quiero, no. Cada quien hace su video a su forma en esta oportunidad. Como les dije, vi dos outfits. Normalmente en los últimos videos que he visto, he visto como tres outfits de cada cantante. Y sí, tres escenografías. En esta oportunidad vi dos. Pero eso no quiere decir que el video no esté bien ni nada por el estilo. Me encantó muchísimo esa forma de cantar de Susia Sainz. Me gustó muchísimo y pues me gusta esta Leona Hondureña con este cabello tan espectacular que se le ve. Esos outfits me encantaron. Esa forma, esos colores que se usó. Y por supuesto su voz es una voz súper suave, sutil. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Si a ti te gustó también este video, pues déjamelo saber abajo en los comentarios. A mí me gustó muchísimo. Y bueno, nada, quisiera saber o que me mandes alguna de tus sugerencias. Si quieres que reaccione a otro video de Susia Sainz, déjamelo saber abajo en los comentarios. Yo con gusto lo haré en un próximo video. Este video duró 2 minutos 29 segundos. Y bueno, nada, espero que les haya gustado muchísimo. Como a mí, muchísimas gracias. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Y por supuesto, tengas activa la campanita de notificaciones para que cada vez que esta negra suba un video, pues YouTube te lo indique. Así que sin tanta habladera, gracias. Nos vemos en un próximo video de Reacciones.